El café se seca de varias formas. Normalmente está el secado solar, que es este que tenemos acá, que es si utilizamos la energía solar y normalmente vamos a durar 7 días en secarlo. Cuando el cafecito sale de la expulpadora, es decir, que le quitamos la cáscara roja, trae un 52% de humedad. Esa humedad tenemos que bajarla hasta un 11%, que en un 11% es como se almacena el café en pregamino. Si tuviera más de un 11%, un 14%, por decirlo de alguna forma, el granito podría adquirir algún tipo de hongo. Y si lo bajamos a 5%, el granito ya empieza a morir. Entonces, normalmente el porcentaje de humedad es de un 11%. Normalmente utilizamos máquinas. Acá nosotros tenemos el secado solar, en el sol directo, y bajo estos invernaderos. La idea de estos invernaderos es que si llueve, tengamos más chance de recoger el café. Pero normalmente siempre se va a durar los mismos días. Esto que tenemos acá es que nosotros usamos estos recipientes y en cada recipiente anotamos la información del café. De qué finca fue recolectado, a qué altitud, si tiene algún proceso especial, es decir, si es un lavado, un honey, si es un café fermentado. Y así lo podemos dividir ahorita porque se ven estos espacios. Pero normalmente en un pico de cosecha todo el patio va a estar lleno y el café se va a ir moviendo constantemente. Normalmente cada 30, 45 minutos debemos estar moviendo el café para que se vaya secando uniformemente. También hay secado mecánico que sería la guardiola, que lo podemos ver en un próximo video. Teníamos camas africanas. En fin, es mucho trabajo lo que lleva el secado. Al final usted termina conociendo las características del café y para confirmar que cuando ya el café esté en el punto exacto de humedad, utilizamos una máquina para poder confirmar la humedad. Mucho gusto. Mi nombre es Diego, de Café Los Volcanes, Costa Rica, La Juela de San Pedro de Puebla. Cualquier dudita nos escriben y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego, chaito.